Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy veremos cómo alimentar a un perro desnutrido. La desnutrición en los perros es una condición preocupante y potencialmente peligrosa para su salud. He presenciado cómo una nutrición adecuada puede marcar la diferencia en la recuperación de un perro desnutrido. En este vídeo compartiré pautas y recomendaciones sobre cómo alimentar a un perro desnutrido para promover su bienestar y ayudarle a recuperar su salud perdida. Antes de abordar la alimentación de un perro desnutrido, es fundamental reconocer los signos de la desnutrición. Aquí hay algunos indicadores comunes a tener en cuenta. Pérdida de peso evidente. El perro muestra una notable pérdida de peso, su cuerpo se encuentra visiblemente delgado y los huesos son fácilmente palpables. El perro se muestra débil, sin energía y apático. Puede haber una disminución en su actividad física y juegos habituales. Pelaje opaco y sin brillo. El pelaje del perro se ve opaco, sin brillo y puede haber áreas de calvicie o caída excesiva de pelo. Antes de comenzar cualquier programa de alimentación, es importante llevar al perro desnutrido a una evaluación veterinaria para determinar su estado de salud general y cualquier condición subyacente que pueda requerir tratamiento adicional. Una vez hecho esto, se puede establecer un plan de alimentación adecuado. Opta por alimentos de alta calidad y fácil digestión, preferiblemente alimentos comerciales formulados para perros desnutridos o aquellos recomendados por tu veterinario. Estos alimentos suelen contener una combinación equilibrada de nutrientes esenciales para apoyar la recuperación del perro. Divide la cantidad diaria de alimento recomendado en varias porciones pequeñas que se alimentarán a lo largo del día. Esto ayudará a evitar sobrecargar el sistema digestivo del perro y mejora la absorción de nutrientes. Si el perro ha estado desnutrido durante mucho tiempo, su sistema digestivo puede estar debilitado. Introduce gradualmente los alimentos nuevos y asegúrate de que sean bien tolerados antes de aumentar la cantidad. Para promover una recuperación óptima, es esencial asegurarse de que el perro desnutrido reciba los nutrientes adecuados. Aquí están los nutrientes clave a tener en cuenta. Las proteínas son esenciales para la reparación y regeneración de los tejidos. Alimenta al perro con alimentos ricos en proteínas de alta calidad, como carnes magras, pescado y productos lácteos. Grasas saludables. Las grasas proporcionan una fuente concentrada de energía y ayudan a mejorar el estado de la piel y el pelaje. Incorpora grasas saludables en la dieta del perro desnutrido, como aceite de pescado o aceite de coco, en cantidades adecuadas según las recomendaciones del veterinario. Asegúrate de que el perro reciba una variedad de vitaminas y minerales para apoyar su sistema inmunológico y su salud en general. Alimentos frescos, como frutas y verduras, pueden ser una excelente fuente de estos nutrientes. Sin embargo, consulta a tu veterinario para asegurarte de que los alimentos específicos sean seguros para los perros y en qué cantidades. Una vez que hayas establecido un plan de alimentación para el perro desnutrido, es importante monitorear su progreso y realizar ajustes según sea necesario. Recuerda que cada perro es único y puede requerir un enfoque individualizado. La paciencia, el amor y la dedicación son clave para el éxito en la recuperación de la desnutrición. Juntos podemos brindarles a estos perros una segunda oportunidad y una vida feliz y saludable. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Espero te guste y recuerda suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. ¡Gracias!